El gobierno español, más exactamente el Museo de América, ha realizado un nuevo y minucioso estudio sobre el tesoro desde 2011 que está contenido en una lujosa publicación que se editó en 2016, donde está detallada la historia del hallazgo pasando por el estudio de los orfebres quimbaya hasta el análisis detallado de cada una de las piezas sobre su elaboración y la funcionalidad de cada uno. Este libro se puede conseguir en la tienda del museo, si bien el tesoro se expuso inicialmente en el Museo Arqueológico de Madrid fue retirado por seguridad en 1968 y hasta 1978 se expuso una copia Porque desde el momento en que llegué al sitio, la persona encargada no me quitó el ojo de encima y como estaba haciéndole el retrato, me advirtió sobre las medidas de seguridad que tenían los bíblicos No voy a hablar mal del regalón de Holguín, tampoco voy a hablar mal del gobierno de España por no devolverlo Me gustaría, eso sí, estudiar bien el caso para analizar la posibilidad aprovechando que la Corte Constitucional ordenó al gobierno colombiano reclamar el tesoro hasta lograr su repatriación mirar si vale la pena involucrarme personalmente en el reclamo Me refiero a qué tan avanzado y bien encauzado está el proceso Una vez efectuado un análisis minucioso de los tratados vigentes sobre repatriación y restitución de bienes culturales resulta claro que no existe un mecanismo que permita a Colombia unilateralmente y de manera coercitiva obligar al Estado español a restituir las piezas de la colección Kimbaya que están en Madrid Lo primero es ver cómo lo hago, sin sensacionalismo, con mucho profesionalismo, como abogada e historiadora que soy Otro dato sobre el tesoro de los Kimbaya es que lo que está en el Museo de América que es lo mismo que fue comprado por el gobierno en su momento solo corresponde a la quinta parte de lo que se encontró en su momento Lo más grave es que sobre el resto se tienen muy pocos datos algunos aislados y sin ninguna certeza que fueron vendidos como piezas individuales que reposan en colecciones privadas y hasta en algunos museos aunque lo más probable es que la mayor parte la hayan fundido y vendido como lingotes de oro Se sabe además que hay piezas Kimbayas que reposan en otros museos en Londres, en unas cuantas ciudades alemanas y en Estados Unidos Por lo pronto España se va a tener que contentar con la réplica que tienen guardada porque nos van a tener que devolver el original porque debe reposar en territorio colombiano Es más, hasta les podemos obsequiar una réplica pero de las que elaboran nuestros orfebres actuales que son muy superiores no tengo la menor duda para que la luzcan en el museo de américa Hay una recomendación final si viajan a Madrid no dejen de visitar el tesoro Kimbaya la entrada es gratis solamente piden una donación de 3 euros a la entrada eso es muy barato teniendo en cuenta los costosos que son las entradas a los museos de Europa Si te ha gustado este video sobre nuestro maravilloso tesoro de los Kimbayas dale like y ayúdanos a compartir todos nuestros videos que los hacemos para generar inquietudes y sentirnos muy orgullosos de nuestra maravillosa historia en este caso de esos orfebres increíbles que fabricaron todas estas piezas tan lindas Hasta pronto y nos vemos en el próximo video